¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Estamos sobre una de las enormes montañas de piedra con las cuales después se va a hacer el pavimento que va a llegar a cada una de las calles de Mar del Plata. Este es un proceso muy complejo y de múltiples pasos. Santiago, contanos en qué consiste esta planta. Bueno, aquí en el campamento de Vialidad Municipal tenemos una planta elaboradora de asfalto que justamente es el corazón productivo de Vialidad Municipal. Con esta planta, con los insumos que compramos, fabricamos el asfalto que es el que va a reparar las calles del Partido General Pueyrredón o en otras oportunidades también a hacer obras nuevas de ampliación de la red vial de Mar del Plata y de Batán. ¿De dónde se traen los materiales para trabajar acá? Bueno, hay diferentes tipos de materiales. Hay arena gruesa que se puede extraer de la playa de Mar del Plata. Hay arena fina de río que tiene que venir de Necochea. Hay piedra cuarcítica que viene de Balcarce y de Tandil. Hay piedra granítica que se puede extraer de las canteras de Mar del Plata. Y por otro lado, cualquier otro derivado químico se adquiere tanto de las cementeras que hay en Olavarría como de otras que hay en Buenos Aires. Bueno, contanos cómo se inicia este proceso. Bueno, básicamente en la planta elaboradora de concreto asfáltico, que es esta que tenemos atrás nuestro, el proceso se inicia cuando llegan los áridos. Los áridos son las piedras, arenas, polvo de piedra, arena de trituración, un relleno que es polvo mineral o filer calcáreo. Entonces, todos los materiales llegan al lente, llegan al envial, son descargados en diferentes acopios y se van suministrando a la planta elaboradora con diferentes mecanismos, por pala cargadora, por cargador frontal o por silo dosificador. Una vez que entran en la planta misma, en la dosificación, se tienen unas tolvas que son reguladas mediante compuertas, mediante cintas transportadoras que se regulan la velocidad. Tienen una fórmula muy calibrada para poder lograr el material final, que es lo que tiene que ser realmente dosificado de una manera muy exacta. Entonces, la forma que llegan, una vez que están en la tolva, son elevados hacia un horno secador, mediante cintas también. Trabaja más o menos en un rango de entre 150 y 170 grados. Es una temperatura en la que el ligante asfáltico, que es el vitalco, que así se llama, se funde, porque es sólido a temperatura ambiente, entonces a esa temperatura se funde, se mezcla con los áridos, con estas piedras, con todo lo que traemos de diferentes lugares y sirve como ligante, que es lo que después vemos en la calle y necesitamos que esté a esa temperatura para que pueda hacerse un buen mezclado y que después se pueda compactar de una manera correcta. Básicamente, el vitalco es un derivado del petróleo y, bueno, es sólido a temperatura ambiente y por eso es que lo tenemos que calentar, lo dejamos en unos tanques calefaccionados con aceite térmico, con calderas, bueno, con todo un sistema bastante complejo que hace que lo podamos mantener fluido y que lo podamos poner para dosificar en la mezcla. Cuando uno lo tiene que poner en la calle, ¿a qué temperatura tiene que estar o tiene alguna temperatura mínima a la que tiene que estar? Sí, normalmente sale de acá de la planta, como te decía, 150, 170 grados en ese rango. Obviamente en el proceso de transporte, cuando se vuelca en la calle, cuando se comienza a compactar y pasa por las diferentes máquinas, se va enfriando, pero tiene que llegar a una temperatura, o sea, no puede enfriarse demasiado porque es imposible que se compacte. El mínimo tiene que estar a una temperatura de 100 grados, hasta un poco menos se puede tolerar, hasta 80 grados se puede tolerar, pero lo ideal es que no pierda demasiada temperatura, sobre todo por el tema de la compactación. ¿Qué acciones se llevan a cabo en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio hacemos todo tipo de ensayos, desde control de los materiales que llegan de las empresas proveedoras nuestras de áridos, de asfalto, y luego hacemos controles propios de la mezcla que nosotros estamos elaborando. Entonces se hacen diferentes ensayos que son normalizados, tenemos todos los equipos, llevan un tiempo importante de realizarlos, pero es muy importante saber qué es lo que estamos poniendo en la calle, porque si no, tal vez estamos haciendo durante todo un día completo una mezcla que si nos llegamos a dar cuenta que está mal por alguna razón, el pavimento va a estar defectuoso y vamos a tener problemas, que es muy bueno saberlos antes, con anterioridad, y eso se sabe desde el laboratorio. Por eso es tan importante la parte del laboratorio y la parte de control. ¿Cómo es la situación de las calles con respecto al asfalto? ¿Cuántas están asfaltadas? ¿Cuántas calles hay en Mar del Plata? Bueno, aproximadamente el Partido General Pueyrreón tiene 20.000 cuadras. De estas 20.000 cuadras, 11.000 tienen pavimentos, tanto sea pavimento de hormigón como pavimentos asfálticos, y las 9.000 restantes están engranzadas, son calles que se mantienen con granza todo el año. Bueno, contanos sobre el software para planificar todo lo que se hace. Bueno, en el año 2011 contratamos a la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un laboratorio de ingeniería vial muy reconocido, y juntos hicimos un relevamiento de todos nuestros pavimentos del Partido General Pueyrredón, y esa información se vuelca en un software que se llama Micropower, que es de la Marina Norteamericana, que lo que permite es saber exactamente qué tipo de trabajos hay que hacer en cada lugar, esa inversión, cómo se cuantifica y qué significa, y nos da alternativas para trabajar desde lo técnico. Esa información se viene actualizando y es parte de nuestras decisiones diarias de mantenimiento, porque el capítulo del mantenimiento requiere planificación, pero también requiere una consideración técnica para saber qué hacer y en dónde. La tecnología, por supuesto, que nos permite hacer cosas más rápidas y que nuestra calidad se vea asegurada con procedimientos y normas, pero también el proceso productivo es siempre el mismo. El asfalto se elabora de una determinada manera y el hormigón de la misma. Se van incorporando elementos que nos permiten ser más rápidos y más eficientes.